Y en la concha acústica de la Universidad de la Amazonía se llevó a cabo la celebración del Día de la Raza, evento en el que participaron algunos cabildos indígenas, comunidad afrodescendiente y estudiantes universitarios. Con una muestra cultural, gastronómica e histórica en la que participan comunidades indígenas y afrodescendientes, se conmemoró el Día de la Raza. La finalidad es buscar que las costumbres culturales no prevalezcan y buscar que sus derechos no sigan siendo vulnerados. Este día se conmemora porque es el momento, el día en el cual nos encontramos, hacemos un intercambio cultural con Europa porque el señor Cristóbal Colón, pues en ese día fue que pisó tierra americana y denominamos el encuentro de los dos mundos, entre Europa y América. Por eso es que queremos celebrar este día y conmemorarlo. Por ese objetivo es que estamos aquí reunidos para que la cultura aún se siga sosteniendo porque un pueblo sin cultura no es un pueblo, un pueblo perdido. Entonces el objetivo de esto es que la cultura se sostenga, que la cultura se realce y que no se pierda. Uno de los propósitos de la conmemoración del Día de la Raza es dar a conocer a la comunidad la cultura, lo cual se ha venido perdiendo a causa de la educación en las instituciones educativas en la que no se tienen en cuenta la comunidad indígena, especialmente su dialecto. Para nosotros el Día de la Raza no es una participación de alegría, es una participación más de dolor porque fue cuando empiezan nuestros derechos, nuestras violaciones a todo nuestro entorno de la cosmovisión que tenemos los diferentes pueblos en Sudamérica. Precisamente en Colombia existimos variedades de comunidades indígenas, en el Caquetá tenemos ocho comunidades indígenas y en el municipio de Florencia tenemos cinco comunidades indígenas de diferentes pueblos. Ya se conmemoró 145 años de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. En los países latinoamericanos se le llama el Día de la Raza. Nosotros estamos conmemorando con la participación con unas cantoras del municipio de Montañita que vinieron a participar en el evento del Día de la Raza. Nosotros estamos reclamando que seamos más visibilizados en todas las administraciones, que nos respeten nuestras culturas, que nos hagan visibilizar más ante el pueblo, ante Colombia. Porque es que la verdad somos un poquito invisibles y por la ley de 70 nosotros tenemos derecho a muchas cosas. El propósito de las comunidades indígenas y afrodescendientes es que se establezcan cátedras en cada una de las instituciones educativas del Caquetá, donde se tengan en cuenta a los estudiantes pertenecientes a estos grupos étnicos, para que reciban inducción por parte de docentes pertenecientes a sus comunidades y así poder conservar su cultura de origen.